¿Crees que a vos la que te gusta a uno de Pablo es Regina, la de la televisión, o qué? ¿Regina? Sí. Me parece que es una mujer muy hermosa, muy bonita. Es una mujer con muchísima clase, muy refinada, pero... No, esa está muy cucha para mi gusto. A mí me gusta la amiguita de ella, la peladita esta, la morena. Pues a mí cualquiera de las dos me parece que están bien cucas. ¿Y la están echando ojito a los dos, Pablo? ¿A los dos? No se haga nada para eso, mijo. A mí, que soy el dueño del paseo. ¿Y es que yo no soy el dueño de la hacienda o qué? No, es que eso no tiene nada que ver, socio. Claro que usted es el dueño de la hacienda conmigo, pero ¿quién fue el que pagó este paseo, usted o yo? Va jugando, güey. Adiós. ¡Ah! Gracias.